¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Muy bien, vamos a informar. Tenemos tres asuntos. Primero, lo de Acapulco, cómo vamos con el plan de auxilio y de reconstrucción. Nos va a informar Laura Velásquez, que es la coordinadora nacional de Protección Civil, que está allá y que constantemente están reuniéndose, trabajando de manera coordinada con miembros del gabinete del gobierno federal, con la presidenta municipal de Acapulco, el presidente municipal de Coyuca, la gobernadora Evelyn Salgado, en fin, todo el equipo que ha estado trabajando, que sigue ayudando a la gente, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los servidores de la nación, los trabajadores electricistas, los que están garantizando que no falte el agua, los que están haciendo labores de limpieza, ya también muchos jóvenes que han sido contratados para trabajar en limpieza y en otras actividades. En fin, vamos a tener el informe del día de hoy de cómo vamos en Acapulco. Luego, lo que tiene que ver con las zonas arqueológicas, es importantísimo el conocer nuestro pasado, para reafirmar nuestra identidad, que no nos vengan con cuentos de que vienen a civilizarnos cuando somos herederos de grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio y en nuestro territorio. Hace miles de años, entonces tenemos que exaltar, tenemos que fortalecer nuestra grandeza cultural para no sentirnos menos que nadie, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie y debemos de sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Entonces, por eso vamos a escuchar al antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología de Antropología e Historia, que va a dar a conocer todo lo que fue el esplendor de Xelha en las costas de Quintana Roo. Y también vamos a dar a conocer… Hace muy poco, yo creo que ni una hora se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, muy contento. Me acaban, hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo, es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos en el gobierno que encabezo se han aprobado sin moches, es histórico, inédito en los últimos tiempos, cuando el presupuesto se repartía entre partidos, grupos, los de la llamada sociedad civil, organizaciones sociales, organizaciones sociales, se dispersaba y le tocaba todo el presupuesto, la mayor parte a los políticos, a los hombres del régimen, desde luego a los medios de información, les tocaba, les tocaba el presupuesto, maiceaban a todos para que no hubiese críticas, sino nada más se dedicaran lo de los medios y todo el mundo, compraban voluntades, compraban conciencias, compraban lealtades y compraban aplausos. Lo de los medios nada más se dedicaban a quemar incienso al presidente, lo que diga el presidente. ¿Cuándo iban a haber insultos al presidente? Sí, estaban bien maiceados y además tenían todos los privilegios, pero no le llegaba nada al pueblo, el presupuesto se diluía, mejor dicho, se pulverizaba para mantener estabilidad política, control político, para mantener la República simulada y eso costaba muchísimo, era dinero, todo se resolvía con dinero, no había oposición y al estilo Porfirio Díaz, ese gallo quiere maíz, ese gallo quiere maíz y maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo. Ya hemos hablado aquí cómo se repartían el presupuesto, a cada diputado le tocaba una cantidad, a los senadores, a los coordinadores muchísimo. Bueno, entre los moches se incluía cargos, hubo quienes así llegaron a ser gobernadores con el manejo de los moches y el presupuesto. Entonces, ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto para todo el pueblo, es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos, a 12 millones de adultos mayores, con un aumento del 25 por ciento. A partir de enero también se van a aumentar las becas para educación básica al doble de lo que se entrega actualmente, se están entregando como cuatro millones y medio, cinco millones, se van a entregar 10 millones de becas, sólo nivel básico. Más cuatro millones o un poco más de las becas para preparatorianos, cerca de 500 mil becas para estudiantes para estudiantes para estudiantes de nivel universitario. Estoy contentísimo, porque ya es el último presupuesto. Puede ser que nos corresponda a nosotros enviarlo, porque nos vamos a finales de septiembre, pero pues ya quien esté de presidente o presidenta electa y su equipo son los que van a presentar el próximo presupuesto, ya este es el último de nosotros. Ya se tiene el presupuesto para terminar todas las obras pendientes, todas, distritos de Riego, acueductos, Tren Maya, todas las obras del Istmo, todas las obras para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad, estoy muy contento, la verdad, por todo esto y agradecido con los legisladores, porque a veces, como dice la canción, pesa más la costumbre que el amor y venía la mala costumbre. Y a mí qué me va a tocar, y yo dónde leo, y sí voy a votar, pero… Y nada más así, imagínense ya el nivel de conciencia que se ha podido alcanzar para que se ponga por delante el interés general, que no sea el interés personal ni de grupo o el interés partidista, sino que haya un interés superior. Primero el pueblo, primero el pueblo y siempre el pueblo. Es muy importante lo que acaba de suceder. Pero bueno, vamos ya, empezamos con Laura. Laura, te escuchamos. Muchas gracias, presidente. Muy buen día. Te escuchamos. ¿Cómo vamos? Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, presidente. Muy buen día. Buen día para todos. Continuamos en Acapulco realizando las acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la población afectada por el huracán Otis, todo esto orientado a alcanzar el entorno habitual, social y económico en Acapulco y Coyuca, en el estado de Guerrero. El día de ayer llevamos a cabo la vigésima cuarta reunión del Centro de Mando, una reunión muy importante que tenemos diaria aquí en el sector naval, en donde nos reunimos para coordinar todas las tareas del día, encabezada por la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Bienestar, Salud, Conagua, CFE, Pemex, la señora gobernadora y la señora presidenta municipal. Informo a ustedes el trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional con 16.500 elementos, 6.500 elementos de la Sedena y de la Fuerza Aérea, todo su esfuerzo encaminado a la distribución de canastas básicas, de agua, de encendios domésticos, ayudándonos en la limpieza de las calles, dando además la seguridad de Acapulco y de Coyuca con 10.000 elementos de la Guardia Nacional. Se han distribuido hasta el día de ayer 263.405 despensas, 1.502.000 litros de agua, 417.965 raciones de comida a través de 5 cocinas, 13 comedores comunitarios. Se han otorgado 5.739 consultas médicas. Asimismo, se distribuyen a través de plantas potabilizadoras y de cisternas agua potable para la población. Hasta el día de ayer, más de 1.088 paquetes de enseres domésticos que se han distribuido. Asimismo, de la Secretaría de Marina, se han distribuido 95.430 despensas, 579.000 litros de agua, 35.261 raciones de comida a través de 6 cocinas móviles y de 2 máquinas tortilladoras. Hay 12 aeronaves, 6 embarcaciones, se distribuye combustible que se le da a todas las fuerzas de tarea, a toda la gente que está trabajando en la calle. Se han recuperado 62 embarcaciones, se tienen operando 400, llevan operándose las aeronaves, 401 vuelos, 64 centros de acopio, 766.566 litros de agua a través de 6 plantas potabilizadoras y 890, perdón, 4.890 atenciones médicas a través de la marina. Se ha restablecido el suministro del agua en Acapulco y Coyuca en un 65%. El resto se está atendiendo a través de las plantas potabilizadoras y de pipas. Asimismo, se apoya a los hospitales, a los albergues y directamente a la población afectada y en donde no se ha restablecido este suministro. Se tiene el compromiso de restablecer el suministro del agua a finales de este mes de noviembre. Asimismo, se realiza el desasolve de la red de drenaje y de pozos. Se llevan 483 metros cúbicos, más de 15 mil metros lineales de desasolve. Asimismo, se trabaja con la distribución de agua a través de 193 pipas, 17 plantas potabilizadoras y de bactos. En lo que respecta al trabajo de la Secretaría de Bienestar, se han realizado hasta el día de ayer, 232 mil 345 censos en Acapulco y en Coyuca. Son 2 mil 806 servidores de la nación que están trabajando todo el día en Acapulco y en Coyuca. Hasta el momento, 2 mil 330 jóvenes inscritos de Construyendo el Futuro, que como ya usted lo mencionó, nos están ayudando a la limpieza directa de la población en sus casas, en sus banquetas y además haciendo labores de colaboración con Sedena y con Marina. En lo que respecta a las gasolineras activas, tenemos 58 gasolineras activas. El servicio de distribución de gas está en su totalidad completo, siguen dando el servicio al 100%. La Comisión Federal de Electricidad tiene aproximadamente 3 mil empleados. Siguen trabajando aquí en Acapulco y en Coyuca, 3 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, porque ahora ya están haciendo un trabajo más dirigido en las casas de los ciudadanos de aquí de Acapulco, porque algunas afectaciones fueron particulares en sus domicilios y ahora ya se están yendo a ese detalle. El servicio eléctrico está completamente restablecido. Estamos al 100%. Ahora se están atendiendo detalles en cada domicilio. 15 sucursales bancarias abiertas para el servicio de la comunidad. Asimismo, las labores del gobierno del estado de Guerrero continúan atendiendo a 12 refugios temporales con 1,490 personas, 2,150 elementos de trabajadores para realizar diferentes actividades, desde la limpieza de la calle hasta la seguridad y la alimentación, entregando también comida caliente y agua. Hasta el día de ayer, además con la presencia de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, se han realizado la visita a 88 escuelas. Hemos estado levantando los reportes de daños de cada una de ellas. Asimismo, se han aperturado en su totalidad cuatro sucursales de Chedraui para el día de ayer. El reporte que nos da la fiscalía es de 48 personas fallecidas, 31 personas no localizadas. Como ya lo mencioné en un principio, en estos momentos todos estamos abocados a la limpieza de las calles de Acapulco y de Coyoca. Si bien es cierto, ya se han restablecido los servicios de agua, alimentación, ahorita todos en sus domicilios cuentan con una despensa, con una canasta básica, con agua. Ahora lo que nos toca es entre todos limpiar la calle. Se ha librado de basura que dejó Otis y además de otros productos orgánicos. 220 kilómetros de limpieza en calles y avenidas se han retirado más de 18 mil toneladas de basura. Esta tarea en la que estamos todos involucrados, hay más o menos 250 vehículos especializados trabajando en las calles. Es muy evidente que todos estamos entregados a esta tarea, a esta meta que vamos a cumplir. En lo que respecta a la entrega de las canastas básicas, el reporte es el siguiente, 7 mil 962 de Sedena, 4 mil 91 de Marina, dando un total de 17 mil 804 canastas básicas entregadas en los domicilios de Acapulco y de Coyoca. Para las tareas de auxilio y de recuperación, se cuenta con más de 33 mil servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Un despliegue de servidores muy importante, todos trabajando para regresar a la normalidad en Acapulco y en Coyoca. Por último, muestro a ustedes este mapa que se puede observar que cada uno de estos círculos ubicados en Acapulco y Coyoca representa un servicio que está brindando el gobierno de México, el gobierno del estado o el municipio. Uno puede ser una planta potabilizadora, puede ser una pipa, puede ser un comedor comunitario, puede ser cada uno de los servicios que estamos brindando. Se nos cortó la comunicación. Adelante. Se nos cortó la comunicación, pero seguimos, Laura. Si tienes algo más. Sí. Señor, solamente mencionar este mapa representa todos los servicios que estamos entregando a la población. Representa o una planta potabilizadora, una pipa o tal vez una cocina móvil o un servicio médico. Hemos estado trabajando de una manera muy coordinada y aquí vamos a continuar hasta no normalizar el entorno habitual de Acapulco. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, Laura. Un abrazo, un saludo. Nuestra solidaridad, nuestro respeto, reconocimiento a todos los que están ayudando en Acapulco, también a personas que de manera anónima están llevando ayuda, no es su intención el que se sepa, pero hay un chef, Andrés, que ha elaborado muchísima comida para la gente, se ha dedicado a eso, a llevar comida. Y muchos otros, ayer estuvimos reunidos con empresarios y están ayudando y también ya llegamos al acuerdo para que se tengan más de tres mil habitaciones para marzo y abril que inicie el tianguis turístico. Ya está el compromiso de Juan Antonio Hernández, que tiene dos, tres hoteles para que empiecen a funcionar estos hoteles. Incluso quiero aprovechar porque va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco y me decía en febrero y me decía que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista y que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis. Me comprometí a tratarlo aquí para hacer un llamado a la gente, porque para entonces la mayoría de la gente de la gente de la gente de Acapulco ya va a estar en sus viviendas reparadas, ya van a tener sus enseres, ya van a estar regresándose a la normalidad. Y nos importan mucho estos eventos, porque necesitamos poner de pie Acapulco y decir está abierto Acapulco, ya hay hoteles, además ahí está la gente, que es lo más importante, la gente de Acapulco y la bahía. Ahora sí que como se dice coloquialmente, ¿y dónde lo vas a agarrar? Y sí, también el dueño del hotel de Las Brisas ya hizo el compromiso. Él en diciembre van a tener ya el 75 por ciento de los cuartos y en marzo el 100 por ciento. Estuvo también Carlos Slim, se comprometió a que se va a tener todo el sistema de internet, que todavía no funciona adecuadamente, porque está muy vinculado con la instalación de la luz. Hay que aclarar que ya se tiene toda la red eléctrica funcionando, pero el huracán afectó conexiones y ahora lo que están haciendo los trabajadores electricistas es resolviendo la conexión casa por casa. Y lo mismo en lo que tiene que ver con el internet. Entonces, se comprometió Carlos a que van a enviar más brigadas, tienen ya muchas brigadas trabajando, para que se reestablezca toda la red de internet, telefonía celular. También tienen ellos un hotel, se comprometieron para eso. Daniel Chávez, igual, uno de los hoteleros más importantes de México, de Vidanta, además con mucha sensibilidad, con mucha dimensión social, me consta. Entonces, también van a tener ellos disponibles cuartos, ya están empezando el trabajo de rehabilitación. Hablamos ayer también con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque se van a requerir muchos materiales de construcción. se planteó el que podía faltar vidrio para la cantidad de material que se requiere, pero también ya empresarios de Monterrey se comprometieron a ayudar para que no falten estos materiales. Entonces, estamos avanzando. Sí vamos a lograr el propósito de que se tengan más de 30 hoteles para finales de marzo, funcionando. Y otras actividades. Aquí me están pasando. Hasta ayer, a las 12 de la noche, ya se han censado 232 mil 345 viviendas. Este es un trabajo que están haciendo 2 mil 806 servidores de la Nación, 2 mil 330 jóvenes. Se han registrado ya en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para lo que aquí mencionó Laura. y ya empezó a pagarse la pensión para adultos mayores. Ayer se inició y ya estamos también por resolver lo del abasto de los enseres. Esto no es un asunto también menor, es que estamos hablando de 250 mil refrigeradores. ¿Cuánto se refiere? Es que nos están ofreciendo 30 mil para dos meses, pero nos dan seis meses hacia adelante y hasta un año para tener todos. entonces ya tomamos una decisión. Es que luego digo aquí cosas, yo trato de actuar con transparencia, porque la transparencia es la regla de oro de la democracia, pero ayer dije que estuve a punto de poner en el cañón, hicieron una interpretación sesgada, de mala fe, manipularon mis palabras. Acuérdense que aquí hablé de una dirigente, expresé algo y en el INE una consejera tergiversó lo que dije de manera muy deshonesta, puso otras cosas y hasta me multaron por eso, me sancionaron a partir de una manipulación. Entonces, a veces que no quiero decirlo todo, porque ahí está López Dóriga, ahí está Ciro, Valores de Mola y tienen una red que maneja Claudio X. González del Bloque Conservador, que están ahí esperando. nada más decir ya en unos días más si me dan la oportunidad, porque no quiero que se vaya a cancelar un acuerdo y afecte a la gente y nos afecta a nosotros, a todos. Entonces, déjenme unos días, ya les digo, es muy probable, mucho, mucho, muy probable que en diciembre tengamos todos los enceres, los 250 mil, o sea, que todos, pero espérenme, ya estamos en eso. Pues muy bien, vamos. ¿Cómo ves? ¿Tienes otra cosa que decir? ¿Algo más? No, no, presidente, seguimos trabajando, estamos muy al pendiente y los mantendremos informados de los avances. Aquí continuamos, señor, a sus órdenes. Muchísimas gracias, muchas gracias. Oye, Laura, no le hagas caso a López Dóriga. Ándale. Muy buenos días, presidente, amigas y amigos de los medios de comunicación y todos los que nos siguen por las redes y medios audiovisuales, también todas las instituciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Estamos trabajando en el auxilio a los paisanos damnificados de Acapulco y de Coyuca. Estamos trabajando también por recuperar la normalidad en el ámbito de las actividades culturales que tienen gran importancia para acompañar este proceso de restablecimiento de la normalidad, este proceso de recuperación de los vínculos comunitarios, de la creatividad y de los referentes culturales que ayudan a construir comunidad, que ayudan a construir identidad. Y esto hacemos también, sin duda alguna, en lo que respecta al proyecto integral del Tren Maya. Quisiera recordarles que tenemos dos grandes vertientes de actividad cultural y específicamente arqueológica de la mano del proyecto Tren Maya. Una de ellas es el trabajo de salvamento arqueológico y la otra el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. En la primera vertiente, hasta el momento y ya prácticamente con datos que son ya en fase conclusiva, podemos hablar que hemos recuperado información y materiales correspondientes a 57 mil 146 elementos constructivos de diferente carácter, unidades habitacionales, cimentaciones, pero también áreas residenciales, palacios, plataformas, caminos blancos o sacbé, albarradas, elementos relacionados con la agricultura y otros elementos que nos hablan de la gran densidad de población que llegó a tener el área maya mesoamericana desde el periodo formativo, pero sobre todo en el periodo clásico y posclásico. Estamos hablando desde el año 300 de nuestra era y hasta la llegada de los invasores occidentales. Tenemos también la recuperación de un millón 398 mil 83 fragmentos de cerámica, elementos que nos dan mucha información sobre corrientes migratorias, sobre estilos artísticos y cerámicos que sin duda alguna hablan de vínculos de intercambio, hablan de influencias regionales, hablan también, por supuesto, de esta gran densidad de población y de esta creatividad y arte de los antiguos mayas que siguen presentes hoy en las comunidades mayas contemporáneas. Mil 925 bienes muebles relativamente íntegros, estamos hablando de vasijas, de figurillas, de esculturas, de herramientas de lítica o piedra, de navajas, de puntas de flecha, una gran cantidad de elementos que están en procesos de restauración para su exhibición en los museos y las salas de interpretación que tendremos en todas y cada una de las zonas arqueológicas atendidas en promesa. 666 enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas que tienen por supuesto que ver inmensamente con este vínculo que mantienen las comunidades con sus ancestros, con sus difuntos, con quienes en otra dimensión de la existencia siguen formando parte de las familias y comunidades. y 2 mil 252 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Como ustedes saben, vamos a tener nuevos museos, aquí se mencionan seis, pero en realidad van a ser ocho. Tenemos 27 zonas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas a las que se están agregando al menos dos más. Y en el trabajo de promesa también se recupera mucho material que no forma parte de los datos que anteriormente les señalé. La que sigue, este por ejemplo es un hallazgo muy interesante apenas del día de antier que apareció en el conjunto Casa Colorada de Chichen Itza en Yucatán, esta gran ciudad maya antigua que hoy es patrimonio mundial declarado así por la UNESCO, es una cabeza humana como ustedes saben se acostumbraba a representar a los guerreros con un tocado con un suerte de yelmo, en este caso es una figura de serpiente de la que sale el rostro de este personaje y un tocado de plumas de manera que probablemente está aludiendo a la representación de Kukulcán la serpiente emplumada de los mayas y también para ir ilustrando la importancia de las zonas arqueológicas que se atienden en este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas como lo ha dicho el presidente ahora les vamos a presentar la zona arqueológica de Xelja en la costa de Quintana Roo gracias de la ciudad de Quintana Roo Música Ubicada hacia el este de la península de Yucatán, en una caleta en la medianía de la bella e impresionante costa caribeña de Quintana Roo, la antigua ciudad maya de Xel-Ha, de alrededor de 1.300 años de historia, llegó a ser un crucial puerto marítimo del Caribe maya. Su nombre compuesto por dos vocablos proviene del maya Xel, apertura o entrada, y Ha, agua, la entrada al agua, en referencia a su condición geográfica. Además de ser un abrigo de abundancia en flora y fauna, ideal para habitar y para el desarrollo de actividades portuarias. Música La historia de esta población remite a un momento inicial, que se remonta al año 250 de nuestra era y se prolonga hasta finales del siglo V. Fue en este periodo que se erigieron grandes palacios, como el Edificio de los Pájaros, con extraordinarios ejemplos de refinamiento y aprecio por el entorno natural, visibles en su pintura mural. Música Que gracias a su ubicación y a la intervención de los especialistas, ha logrado sobrevivir al embate del tiempo y las condiciones climáticas. Así como el grupo del jaguar, emplazado en la margen de un profundo cenote, construcción en que también pueden apreciarse testimonios de su impresionante pintura mural, que muestra a un felino que además de dar nombre al conjunto, evidencia el poderío y la influencia que llegó a alcanzar la lejana metrópoli teotihuacana, hasta las remotas tierras del mundo maya en la costa oriental de la península y hasta Tikal, en el Petén guatemalteco. Música Algunos estudios hacen pensar que posiblemente Xeljá estuvo sujeta al señorío de Cobá, importante ciudad-estado de los mayas peninsulares del periodo clásico, que desde tierra adentro hizo de éste su principal puerto comercial y de comunicación por el mar Caribe. A partir del año 600 de nuestra era, Xeljá perdió relevancia y fue hasta el periodo conocido como posclásico tardío, hacia el siglo XIII, que recuperó vigencia y esplendor cuando se establecieron diversos asentamientos costeros presididos por Tulum, centro esplendente de la costa oriental. Fue en este periodo cuando sus habitantes erigieron una muralla para defender la ciudad y diferenciar las áreas habitacionales de la élite de la población en general. De modo que en este periodo, Xeljá se constituyó en un punto de confluencia de distintas ciudades como San Gervasio, Cozumel, Tulum, Cobá y Ecbalam, con quienes comparte la presencia de tradiciones cerámicas que corresponden a un estilo que los arqueólogos han denominado Segpeche Oriental, que caracteriza la producción alfarera de la región. A la llegada de los españoles, Xeljá recibió el embate avasallador de los invasores. Gran parte de sus habitantes murieron a causa de las nuevas enfermedades traídas por los europeos, viruela, fiebre amarilla o difteria. Los sobrevivientes huyeron del dominio español hacia tierra adentro. De manera que para 1550, el sitio estaba en ruinas. Las crónicas españolas refieren una ciudad que denominaron Xala, que posiblemente corresponda a Xeljá, donde años más tarde Francisco de Montejo fundaría el asentamiento de Salamanca de Xeljá. Con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa, Tren Maya, en este sitio arqueológico se han iniciado trabajos de investigación, conservación y mejora de su infraestructura. Se habilitan 1,800 metros lineales de senderos para el recorrido, con más de 200 nuevas cédulas informativas y de orientación, y se acondiciona una nueva unidad de servicios y una sala de interpretación para el mayor conocimiento y comprensión del lugar, así como el estacionamiento para recibir a los visitantes. De esta manera, el Tren Maya contribuye a recuperar la memoria de nuestros pueblos, fortalecer su sentido de pertenencia, atraer a los visitantes, favorecer economías que beneficien a las comunidades y dar proyección a la gran civilización maya mesoamericana del pasado y el presente. El proyecto de Zonas Arqueológicas El proyecto de Zonas Arqueológicas El proyecto de Zonas Arqueológicas Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver nada más cómo estuvo la votación. ¿Tienen informes? 266 votos a favor, 204 en contra, una abstención. También se aprueba en lo particular lo reservado en términos del dictamen y lo modificado por la Asamblea del presupuesto 2024. Entonces, es importantísimo, 60 y dos votos de ventaja. Y esto va a ayudar mucho, porque ya están garantizados los apoyos para el pueblo. Esto significa garantizar apoyos a 30 millones de familias. Para tener una idea, de acuerdo al censo, somos 35 millones de familias en el país y 30 están contemplados en el presupuesto. La verdad, todos, pero de manera directa 30, que les toca, aunque sea una pequeña porción del presupuesto. Y son 30 millones y faltan 5 millones, pero se benefician todos, aunque no sea de manera directa, en forma indirecta, porque significa empleos, significa no pagar más por las gasolinas, por la luz, significa no pagar más impuestos, significa el que se vaya mejorando la seguridad pública, significa vivir en un país con gobernabilidad y un país en donde se pueden hacer negocios lícitos, que es de los países más atractivos del mundo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Acaba de salir el dato de inversión extranjera, es récord en el tercer trimestre. Miren lo que está llegando. Nada más en nueve meses de este año, es de 32 mil 926 millones de dólares. Récord. Y eso, ese empleo, somos de los países del mundo con menos desempleo. han aumentado los salarios como no sucedía en medio siglo. Sigue siendo nuestra moneda la más fuerte con relación al dólar. Esto no se veía, tenía mucho tiempo. Y hay otro dato hoy, bueno, sigue bajando la inflación. Entonces, yo sé que nada de esto aparece en los medios, nada. por eso aquí me tienen como disco rayado. Y aumentaron las reservas del Banco de México. Entonces, vamos adelante. ¿Qué votaron en contra algunos de ellos? Que son libres, son libres, son libres. A nadie se le obliga. Lo importante es que se acabó, y espero que para siempre, lo de los moches. es decir, si no me das esto, no voto. Era un desastre, porque pulverizaban el presupuesto y siempre era para la llamada clase política. y era el premio que le dejaba la oligarquía a la clase política que estaba a su servicio. Era la forma de pagarle porque se hicieran de la vista gorda y les aprobaran todas las transferencias que se estaban haciendo de los bienes de la nación a particulares, porque esa era la esencia del gobierno neoliberal. ¿A qué se dedicaban? A saquear. Entonces, para poder saquear en libertad necesitaban de la complicidad de los gobernantes, de los diputados, de los senadores, de los jueces, magistrados, ministros de la Corte y de los funcionarios del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Vamos a dejarles el presupuesto. ¿Qué le iba a interesar a Iberdrola el presupuesto? No, a Iberdrola le interesaba quedarse con las plantas de generación de energía eléctrica, quedarse con el negocio de la industria eléctrica para poder cobrar al consumidor lo que quisiera, como lo hacen en España y lo hacen en otras partes y de ahí sacar muchísimo dinero, pero no del presupuesto de manera directa. También tenían algo porque eran como pulpos, estaban en todos lados, pero eso era lo que les importaba. ¿Qué podía interesarle a cualquier banco el presupuesto? No, esa era como la propina ellos se quedaban con las tajadas más grandes, a ellos lo que les importaba era tener de empleados a los diputados, a los senadores, ¿para qué? Para que les aprobaran sus rescates financieros, como lo hicieron cuando el FOD aproba. ¿Quiénes votaron para convertir las deudas privadas en deuda pública? Diputados del PRI, diputados del PAN. Ayer me llamaba la atención el señor Moreira diciendo no se pague el FOAPROA y dedíquese eso Acapulco de lo más ramplón en la politiquería, en la demagogia. Si ellos fueron los que aprobaron lo del FOAPROA, el que se rescatara a los banqueros y a los grandes empresarios, ya se le olvidó. ¿Y qué quiere presumir con sombrero ajeno? Imagínense que no se pagan los intereses del FOAPROA, como él lo estaba planteando. Fíjense lo irresponsable, pero además lo elemental y corriente. no se pagan no sé 40, 50 mil millones de intereses del FOAPROA, que lamentablemente hay que pagarlos porque ellos aprobaron el FOAPROA. Señor Cedillo, cuando era presidente del PAN, Felipe Calderón y cuando hicieron su enjuague con el PRI, no sé quién era presidente del PRI, entonces la bastida era secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda era el asesor de la señora Xochitl, Gurría, el ángel de la dependencia. ¿Quién era el presidente del PRI? Bueno, ellos autorizan y ahora dicen no paguen los intereses y eso dedíquenlo a Acapulco. primero tenemos presupuesto suficiente para Acapulco, no va a faltar porque como no hay corrupción tenemos presupuesto porque ya no se roban el dinero, que hubiese funcionado mejor al señor Moreira decir ahora que el tesorero de Coahuila, el que estaba de tesorero de Coahuila en los tiempos que ellos bueno, siguen teniendo mucha influencia, se llevaron del presupuesto de Coahuila, aprovecho porque no vamos a estar hablando nada más así. Creo que son ¿cuánto se llevó el tesorero de Coahuila cuando estaba Moreira de gobernador? No, no este Moreira, creo que es su hermano, pero ¿cuánto se llevó? ¿cuánto? No, 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 es mucho más. Que aprovecho para decir de que vinieron los funcionarios del gobierno de Estados Unidos a decirnos que nos iban a devolver ese dinero y todavía no ha caído, 246 millones de dólares. Eso hubiese estado mejor que él dijera lo de Moreira, lo del tesorero de Moreira que se comprometió el gobierno de Estados Unidos a regresarlo que todavía no. Bueno, aquí estoy seguro que le van a informar a Ken Salazar este o se va a enterar el embajador de Estados Unidos y México que nos falta ese dinero que no ha llegado, que ya van como seis meses, aunque pues me imagino que son trámites pero ya es mucho tiempo, ya hasta se parecen a la Suprema Corte de Justicia que tardan diez meses para resolver un expediente o más tiempo, pero bueno, imagínense que nosotros decimos nos vamos a pagar los intereses, que quieren que se precipite una crisis económica, financiera, eso es lo que buscan. están realmente muy despistados, yo les he estado ayudando con algunas recomendaciones, pero no voy a estarlos asesorando siempre, por eso estoy muy contento, nada más también recordarle a los diputados con todo respeto del PAN que no aprueban el presupuesto, si ellos no aprobaron, no estoy diciendo ninguna mentira, cuando se propuso que se elevara a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, votaron en contra, en contra de la pensión de los adultos mayores y ahora resulta que lo mismo porque votar en contra del presupuesto pues es votar en contra del apoyo al pueblo, nada más que antes nada de esto se sabía, nada, era nada más lo que salía en los periódicos. Por cierto, bueno, todavía no, mañana lo vamos a ver, las ocho columnas porque acaba de autorizarse para ver cómo se da a conocer. Y otro atento recordatorio es que me mandó una carta, ustedes saben, a lo mejor un día de esto la damos a conocer, la presidenta de la Suprema Corte que iban a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro que están pensando porque pues no se puede esa jugarreta, es de mal gusto de decir por acá el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá los jueces que son libres promueven amparos. Pues yo creo que vamos a ver qué pasó. Seguramente se han de haber enojado los del Bloque Conservador con ella y le han de haber dicho qué pasó, si los fideicomisos no se tocan y ahora cómo vas a comprometer para ayudar a Acapulco si no nos preguntaste que te crees que te manda sola vamos a esperarnos ojalá porque cuando ella lo planteó yo hice un reconocimiento y claro que lo voy a reconocer pero no se pueden ocultar ya estas cosas. no 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 sé no me ha informado la secretaria pero ella es la encargada la secretaria de gobernación de ver si van a devolver los 15 mil millones o no o ahora esperar a que resuelvan los amparos a lo mejor este los ministros defienden lo que está por escrito que es el compromiso de entregar los 15 mil millones para Acapulco tenemos recursos pero ayudaría no está de más y además ya hay el compromiso público entonces vamos a ver qué sucede vamos adelante no tenemos otra cosa tienen amparo ayer les otorgaron el amparo nada más que la jueza que lo otorga pertenece a la asociación que demandó entonces juez no pues entonces o es una confabulación o es una rebelión qué será bueno queda de tarea para el análisis adelante buenos días buenos días presidente preguntarle sobre el tema que ha circulado esta semana de que su gobierno le dio dos contratos a la empresa Starlink de Elon Musk que se dedica pues a dar internet me pregunto si con esto si es real esta información si nos puede confirmar y dar más detalles de sus contratos a la empresa de Starlink y si es así si con esto va a cumplir su promesa de dar internet a todo México sobre todo en las regiones más apartadas y también si nos puede hablar un poco más sobre lo que sucedió con el plan que se tenía con la CFE para instalar las antenas en varios lugares para dar internet a los mexicanos fíjate que amerita que vengan los que están trabajando para la conexión de toda la red de internet en el país porque yo también me enteré como ustedes por la prensa a lo mejor fue un acuerdo al que llegaron Emiliano Calderón y quienes están trabajando en esto para conseguir estos satélites que permitan la conectividad en internet ya con fibra óptica y con las antenas que se están construyendo ya estamos muy avanzados vamos a llegar entre todos pero en particular por el apoyo de internet del programa nuestro al 94% eso es lo que estimamos estimamos como mínimo dejar de conexión de internet en el país pero me gustaría que vinieran a explicarles cómo vamos porque son las dos preguntas están relacionadas una es si se hizo este acuerdo con esta empresa y dos cómo va la instalación de las antenas de la Comisión Federal de Electricidad y tres cuál es el avance del programa o sea donde ya hay servicio de internet entonces vamos a que yo regreso el martes en la tarde anoche ¿no? el miércoles el miércoles pedirle a Emiliano Calderón y a todo su equipo junto con los técnicos de la Comisión Federal que nos informe porque es importante ver cómo vamos presidente y también preguntarle su opinión sobre esta labor titánica que han hecho los trabajadores de la CFE para que vuelva la luz eléctrica en Acapulco porque pareciera que a veces por ejemplo se resaltó mucho que supuestamente como afirmó Milenio que hasta enero iba a haber el servicio eléctrico o este tipo de mentiras de noticias falsas y realmente lo que vemos en las redes es que la gente está como muy emocionada por este trabajo tan fuerte que hacen los trabajadores que también es peligroso y pues saber su opinión al respecto es único en el mundo y me gustaría polemizar sobre eso o sea en qué país en tan poco tiempo se restablece el servicio de energía eléctrica después de que se cayeron 12 mil postes ¿cuánto llevó? se los dejo de tarea restablecer el servicio eléctrico de Nueva Orleans desde el día que llegamos a horas del huracán ya estaban ahí las brigadas de la Comisión Federal pero con equipos con las grúas con las plantas y miles de trabajadores colocando postes sobre todo de alta tensión torres de alta tensión con helicóptero con helicóptero postes trasladado con helicóptero a las zonas más difíciles y lograron la hazaña cuando nosotros llegamos no se podía apenas estaban empezando a abrir por los postes tirados y por los árboles para poder atravesar Acapulco hicieron una labor extraordinaria y ya hay la red en todo Acapulco ¿qué es lo que falta? las conexiones está a la luz pero muchas casas perdieron sus conexiones y ahora se está orientando y se está ayudando casa por casa para conectar pero ya se tiene la energía ya son los cables para conectar en la vivienda y eso es lo que están haciendo ahora además ya están ayudando y eso también es una información porque se va a renovar se va a construir de nuevo todo el alumbrado público y lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad en apoyo al gobierno municipal de Acapulco o sea todas las luminarias todo las van a instalar los trabajadores electricistas nosotros vamos a respaldar a la Comisión Federal para que se haga esta labor que corresponde al Estado y que corresponde al municipio pero en la situación que están sobre todo el gobierno municipal está completamente rebasado no tiene el presupuesto para eso pero ya la Comisión está trabajando son de lo mejor que se tiene no podríamos sacar adelante al país de veras todo lo que encontramos y la pandemia esto sin los trabajadores de Pemex sin los trabajadores electricistas sin las maestras sin los maestros sin los médicos sin las enfermeras sin los trabajadores ¿cómo? miren sin los marinos sin los soldados ¿cómo? ¿cómo salimos? eso no se toma en cuenta porque los adversarios se obnubilan los que hablan de la militarización a ver ya son 22 25 mil elementos de Marina defensa guardia nacional en Acapulco pero gracias a eso ya está ahí Chedraui ya hay qué sé yo 15 16 bancos abiertos ya hay 60 gasolinerías hay seguridad pero no nada más es la seguridad están las cocinas para que no falte la comida que no falte el agua quienes están trabajando en eso marinos soldados quienes están llevando las despensas los enseres domésticos a las viviendas marinos soldados lo de los trabajadores electricistas bueno los servidores de la nación es un trabajo de todos y de mucha gente que ya lo mencioné está ayudando porque tiene familiares ustedes van a Acapulco por tierra por la autopista no se tomó en cuenta que en 12 horas restablecimos la comunicación de la autopista ya se puede llegar por tierra Acapulco de la costa grande a la costa chica se puede transitar en la libre se puede transitar en la autopista ¿quiénes los trabajadores de la construcción en 12 horas y decía mucha gente ah si van Acapulco ahora hay mucho tráfico porque aparte de las caravanas con víveres y materiales va mucha gente que lleva cosas en apoyo a sus familiares o gente que se está solidarizando por eso está llena la autopista se hace más tiempo del normal pero al pueblo de México es muy solidario todos y hay que seguir así y no sorprendernos alarmarnos inquietarnos enojarnos y mucho menos odiar si tenemos diferencias es normal eso hasta en la familia entre los hermanos y familiares no hay diferencia en el deporte en la familia unos le van a los pumas y otros le van a la América o a otros equipos y lo mismo la cuestión política esa es la democracia nada más serenarnos no no exaltarnos tranquilos buenos días presidente carlos domínguez de nación 14 ante la ola de descalificaciones y señalamientos de la oposición sobre el tema de la desgracia que vivió el pueblo de acapulco qué opinión le merece que el cantante luis miguel haya anunciado una donación de 10 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas y a esto se haya sumado el banco banorte con otros 10 millones y sean ahora 20 millones para viviendas para el pueblo de acapulco presidente muy muy bueno muy bueno por luis miguel y también por banorte muy bien es una muy buena actitud lo que les hablaba yo de juan antonio hernández que organiza o tiene él una cancha un estadio para el tenis y están ellos haciendo su promoción y que pidió ese apoyo de que no se fuese a ver mal y decir que es un deporte elitista y que ahora no está acapulco para eso no 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 acapulco tiene que regresar a la normalidad y este y todos podemos ayudar todos están ayudando fíjense al principio que ya ni deberíamos de recordar son cosas que se deben de olvidar que es preferible olvidar pero salió en las redes no sé quién lo promovió pero de estos fanáticos dogmáticos fachos una leyenda no ayudes o algo así no dones imagínense no dones o lo que vimos ayer el ejército está deteniendo a los que quieren llevar mercancías y se están robando los apoyos hay que tener cuidado con todo eso nada más y no hacerle mucho caso porque están muy irritados obnubilados deberían de serenarse tranquilizarse buscar otras estrategias y hacer una reflexión crítica autocrítica no caer en autocomplacencia porque no le piden cuenta a Claudio X González si él fue el que los metió en todo esto que él fue el que organizó todo y resulta que el bloque conservador que armaron no les funcionó porque no hacen una revisión es de sabios cambiar de opinión sin empezar por la autocrítica o sea está bien que miente madres Vicente Fox está bien que suban a la tribuna no para decir que una persona está gorda ofender así o cosas peores mentarle la madre al presidente o en vez de ayudar ir a buscar lo malo en Acapulco para difundirlo o decir que ya estamos nosotros mandando fentanilo a Hong Kong por qué no cambian de estrategia por qué tienen que utilizar la mentira por qué no presentan un proyecto de nación punto número uno se va a terminar la polarización el próximo gobierno va a ser un gobierno de reconciliación nacional punto número uno le voy a dar los puntos básicos punto número dos no se va a tratar ningún tema que tenga que ver con los cuestionamientos al gobierno fundados o no fundados porque la libertad de expresión es sacrosanta punto número tres se va a dejar de pagar el fobaproa y así punto número cuatro se va a profundizar en la privatización del petróleo y de la industria eléctrica punto número cinco se va a aprobar la pena de muerte en caso de delitos de violación delitos graves ayúdenme pero así y ya entonces la gente dice no pues sí me gusta si está bien vamos a a romper relaciones con Venezuela y con Cuba otro punto sólo va a haber una religión se termina el laicismo se va a dejar de hablar de las creencias idolatrías del México antiguo vamos a ir hacia la civilización tienen tantas cosas el pensamiento conservador lo que pasa que no se atreven a decirlo tantas cosas nada de abrazos no balazos sino al contrario balazos no abrazos y muchísimas muchas cosas que las planteen que inviten a Fox son sus ideas van a regresar las pensiones para los expresidentes se van a quitar todos los apoyos de bienestar para que la gente trabaje y no viva de lo que le da el gobierno porque así es la mentalidad van a pagar impuestos los que menos los ambulantes y los que se buscan la vida en la calle y a todos los que inviertan como era antes se les van a quitar los impuestos se terminan ya las tierras ejidales y comunales todo será propiedad privada sí pero todavía la gente sigue defendiendo el punto presidente solo retomando mi pregunta invitaría usted a más actores de la vida pública de México a seguir el ejemplo de Luis Miguel Iván Norte para que en lugar de intentar lucrar ayuden sí estoy seguro que mucha gente les hablaba del chef es que no se sabe mucho pero me estaban comentando que llegó a unos restaurantes del centro y de Polanco donde están los restaurantes más famosos que son buenos muchos en la Roma y demás y les dijo los puso a hacer tortas y sangres les compro todo o sea prácticamente los cerró y él pagó y no sé cuánto reunió y vamos a Acapulco pero les estoy hablando de algo nada más así menor ha hecho cosas estamos hablando de miles de raciones de comida ¿eh? quería hacer cien mil raciones quería hacer cien mil raciones pero es buenísimo mucho muy muy bueno lo de Luis Miguel y así están ayudando pues otros y los bancos me consta de que Banorte está ayudando me habló el dueño nada más que no pude contestarle la llamada pero me dejó la la nota que no quería más que yo supiera que estaban ellos ayudando con un programa especial para Acapulco Carlos Han González Bueno en otro tema señor presidente hoy se cumple el plazo que el excanciller Marcelo Ebrard dio para que Morena resuelva su impugnación al proceso interno de Morena podría irse tal vez a otro partido se habla de ello presidente alguna reflexión al respecto llamaría usted a no irse No, no, nada que somos libres somos libres y no no hay que presionar a nadie todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones de sus principios de sus ideales y yo siempre he dicho que Marcelo es un agente inteligente lo sostengo me consta no sólo trabajamos juntos sino nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia y se hicieron encuestas y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio y vaya que estaban los mismos conservadores corruptos encampanándolo y ayudándolo a ver si consigues yo creo que sí vas a poder en uno de mis libros déjame ver cuál yo creo que es no decir adiós a la esperanza bueno se los comento ya después Ciro Gómez Leiva porque esto no es nuevo lo de Ciro ya data de años atrás cuando era Calderón el que surpaba la presidencia tenía en el Cisen a tenía en seguridad García Luna y tenía en el Cisen o el Cisen no se conoce mucho es para que la gente lo entienda mejor es la oficina de espionaje del gobierno que existía eso es el Cisen y me consta que se dedicaban a eso a espiar sobre todo a nosotros ahí se formó García Luna ahí se formaron muchos no viene al caso aquí hablar de eso entonces el que estaba del Cisen en ese entonces Guillermo Valdez antes de entrar al Cisen tenía una empresa yo creo que tú ya la tienes de encuestas Geaiza con esa encuestadora empezó a hacer el servicio al régimen de corrupción poniendo a Calderón ya empatado conmigo en el 2006 preparando bien el fraude y en pago Calderón le da el Cisen y sigue el señor con sus encuestas va terminando el gobierno de Calderón y el señor sigue en el Cisen que yo no sé cómo no se dio cuenta de nada porque su trabajo era espiar cómo no se dio cuenta de lo de García Luna que su compañero García Luna estaba asociado con la delincuencia bueno resulta miren lo que nos toca está Calderón impuesto este señor en el Cisen pero también sigue con las encuestas y levanta una encuesta antes de que se haga la encuesta definitiva para ver si quedaba Marcelo o yo como candidato y lo escribo porque dice recuerdo que en una encuesta en ese entonces se publicaban encuestas amañadas como ahora en todos los medios de información la mayoría esto para los jóvenes de ellas tendenciosas y en mi contra porque porque nada es nuevo recuerdo una del 6 de septiembre de 2011 elaborada por la empresa Geaiza uno de sus dueños era el director del centro de información y seguridad nacional Cisen el organismo encargado del espionaje del gobierno que posteriormente durante la campaña fue utilizado por milenio porque esta misma empresa con fines propagandísticos para favorecer Enrique Peña Nieto bueno posteriormente aquí fueron como 100 días diario publicaban la encuesta Ciro también eso cuando Peña que Peña era inalcanzable pero yo me estoy refiriendo al 2011 porque lo de Peña ya fue en el 12 o sea ya ya fue la elección presidencial pero esta era para ver quién iba a ser candidato de nosotros esa encuesta afirmaba que Marcelo dio a conocer él una encuesta de G.A. Isa Ciro no sólo me ganaba con amplio margen en población abierta sino que estaba Marcelo 19 19 puntos arriba entre los ciudadanos que se identificaban con la izquierda o sea que los que se identificaban con la izquierda querían más a Marcelo que a mí me llevaba 19 puntos en su noticiero de radio Ciro Gómez Leiva sentenció textualmente lo relevante no es sólo que Ebrard va delante de AMLO sino que lo arrasa ese Ciro no cambia ya después pues convenimos en dos empresas el resultado me favoreció y las dimos a conocer conjuntamente el 16 de ese mes que debe ser septiembre no noviembre en un acto en el que agradecí la generosidad de Marcelo quien no dejó confundirse no dejó manipularse por los cantos de la sirena entonces pues yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá y se dé la la unidad pensando en el proyecto si no se piensa en el pueblo si no se piensa en la nación no sirve de nada un político no es más que un oportunista un convenenciero un ambicioso vulgar quien no tiene ideales quien no piensa en el pueblo quien no piensa en la nación es un politiquero una revista un grillo no puede llamarse político la política es un noble oficio es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es también un imperativo ético no es el quítate tú porque quiero yo se lucha por ideales se lucha por principios no se lucha por cargos esto también para los jóvenes nada de que la política es el servilismo la abyección la lealtad dicen algunos puro cuento debe haber lealtad al proyecto de nación al pueblo esa lealtad a los jefes o a las jefas eso es muy relativo suele pasar que cuando no hay principios los amigos son de mentira y los enemigos de verdad entonces ojalá y lo que prevalezca sea el interés general eso es ahora que se estaba discutiendo el presupuesto que me decían es que piden no sé qué no ustedes resuelvan pero nosotros no vamos a entregar moches ni abiertos es decir descarados ni encubiertos ese es el trabajo de ustedes ustedes son mirones profesionales ya hablé de cómo pedía Moreira eso porque salió publicado que no se pagara el Fogaproa o sea cómo no vamos a pagar deudas no vamos a pagar compromisos y se va a venir una crisis financiera eso es lo que quieren que se le ponga atache a México como país de riesgo como país inseguro y que no vengan las inversiones y que no tengamos empleo y que entonces sí haya fuga de capital y de evaluación si no somos iguales pero además se necesita hacer cara dura para estar pidiendo que no se paguen los intereses del Fogaproa cuando ellos aprobaron el Fogaproa para concluir presidente cambiando de tema el mes pasado se cumplió un año de la administración del gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas preguntarle su evaluación respetuosa a estos 12 meses del gobierno de Américo Villarreal muy bien muy bien es una labor de reconstrucción es que estaba muy mal el gobierno en Tamaulipas de tiempo atrás bueno ustedes lo saben mejor que yo entonces reconstruir sentar las bases para el desarrollo dejar de amenazar y de actuar con autoritarismo el respetar los derechos humanos el que no se roben el dinero el que los mismos servidores públicos que llegan entiendan de que no es lo mismo que no debe ser lo mismo todo eso pues lleva tiempo y lo ha hecho bien este el doctor Américo a veces nosotros no mandamos a hacer encuestas no gastamos en eso pero a veces me llegan encuestas ya ven que aquí llega de todo y como es violín pues nos sirve para saber y Tamaulipas la gente apoya mucho al doctor lo consideran una gente decente un hombre de bien entonces este 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 es mi opinión yo también le tengo mucha confianza y estoy seguro que no va a defraudar al pueblo estamos trabajando juntos por ejemplo hay dos proyectos importantes uno petrolero en las costas de Matamoros y otro de gas dos plataformas grandes de gas en Altamira a él le encargamos todo el sistema de salud del bienestar que lo estamos rehabilitando sigue siguen avanzando todas las obras en la frontera en aduanas el edificio donde va a estar la aduana federal el edificio central de la aduana porque la aduana va a estar en Nuevo Laredo está construyéndose está avanzando antes de que yo termine lo voy a inaugurar ya terminamos el cuartel de apoyo y de respaldo a todo el sistema aduanal de Nuevo Laredo hay un proyecto ahí que ya no me va a tocar a mí pero en lo que yo pueda voy a ayudar es un nuevo parque transformación un nuevo paso hay unos propietarios del lado de Estados Unidos en Texas que tienen un terreno y que quieren unirse con otra empresa mexicana que tienen exactamente enfrente otro terreno y ahí se quiere llevar a cabo un desarrollo industrial y de comercio con otro puente hay proyectos para el caso de Tamaulipas y todos los programas de bienestar que se están aplicando allá en Tamaulipas y esa es mi opinión y además lo deseo pues toda mi alma porque el pueblo de Tamaulipas lo merece lo voy a volver a decir hubieron elecciones hace año y medio ¿no? ¿cuándo fueron las elecciones? ¿el 20? ¿22? ¿o 21? 22 creo que fueron seis estados seis estados y donde ganó con más ventaja pero sobre todo donde hubo más participación de la gente en la elección fue en Tamaulipas a pesar de que había un ambiente de temor de miedo de que querían hacer fraude y la gente salió a votar porque es muy importante eso también como lección a nosotros nos afectaron mucho las organizaciones de derecha y las de la llamada sociedad civil incluso las asociaciones también autonombradas no gubernamentales que proliferaban y llamaban a no votar no votaron por nosotros llamaban a no votar con la excusa de que todos éramos iguales no ven ustedes por ejemplo aún al otro día estaba lloviendo a ver si lo porque es genial a veces cuesta trabajo transmitir algo de manera tan sencilla hay un joven Poncho Gutiérrez sí tiene tiene una explicación cuando ya un conservador ya no encuentra argumentos porque lo que está viendo lo apabulla o sea la realidad se impone entonces utiliza una frase todos son iguales pero este lo dice muy bien ahorita lo van a no dan su brazo a torcer sino recurren a lo mismo no son capaces de decir me equivoqué o sea y es de sabios cambiar de opinión o hay que rectificar no caer en autocomplacencia a ver si de casualidad lo encuentras porque es no no es fácil es una mentalidad y se resume en eso pero es parecido bueno regresando con Tamaulipas cuando no vota la gente ya sea porque siente que todos son iguales o porque tienen miedo hay temor ¿quién gana? puede ser que tiene el dinero para comprar los votos el que actúa de manera antidemocrática porque si no vota la gente si vota menos del 50% del padrón compran el 20% con migajas pues con seis más simpatizantes tienen 26% contra 24% cuando vota el 60% ya no les alcanza pueden comprar 20% pero no alcanza entonces por eso es importante la partición ¿qué pasó en Tamaulipas? votó muchísima gente y no les alcanzó a los otros ni con el miedo de que decían no salgas a votar ahí estaba la gente creo que hasta llovió haciendo cola o había sol y ahí hasta el final y la participación fue alta y por eso pues nadie esperaba como no sé cuántos mapaches llegaron por allá de los más famosos pero el pueblo es mucha pieza a ver si no está lo de este señor no lo he encontrado no sé pero tiene varios sobre los derechairos sí pero no son como dos renglones en donde dice palabras más palabras menos sí eso de que todos son iguales o que cuando hay varios parecidos por eso ese es el más reciente de hace dos días no este está más sofisticado este este está más sofisticado no 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 es en ese en ese sentido pero todos son iguales o sea no das tu brazo a torcer no vas a decir estamos este mejor ahora no 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 a ver es que es una manera ándale este es el que quería yo este es el que quería yo este es el comportamiento de millones de millones porque no son pocos los conservadores siempre he dicho que son millones y qué bueno pero es esto el que siempre le ha ido al pan siempre ley del pan pero está viendo todo lo que está pasando dice la verdad ni a cuál irle dice así la verdad ni a cuál irle y va a votar por el pan es filosofía pura concentrada es un tomo de filosofía política eso y así hay otras pero ese es un comportamiento ya vámonos tú tú te vas a quedar mañana ah no pero mañana no vamos 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 porque ya lleva tiempo ya lleva tiempo ella y la nada más uno si vamos a San Francisco señor señor presidente soy Tere Mora corresponsal del corporativo imagen del golfo que es encabezado por el diario del Istmo y el periódico imagen de Veracruz señor la primer pregunta hemos documentado un ecocidio y el daño ambiental que existe en dos lagunas del puerto de Veracruz llamadas la ilusión y ensueño en donde la empresa privada concesionaria de agua potable el grupo más desde hace años vierte las aguas negras sin tratar en estos dos cuerpos de agua vecinos han presentado las denuncias en la procuraduría estatal del medio ambiente pero se quejan porque en esta dependencia no se le ha dado seguimiento al tema ahora acudieron a la Fiscalía General de la República para que se investigue el daño ambiental que comete la empresa y la omisión de autoridades locales ¿se podría dar algún acompañamiento al tema desde el ámbito de competencia federal dada la importancia de estas dos lagunas que forman parte del sistema Laguna Interdunario de Veracruz y la Antigua? Sí vamos a pedirle a María Luisa Alvores que lo vea eso y aprovecho nada más un paréntesis firmé ayer un decreto junto con la gobernadora de Baja California porque vamos para allá para que no se permita el uso del agua de Mexical para ninguna planta cervecera se cancela la posibilidad de entregar agua con propósito de uso industrial la prioridad es el uso doméstico a ver si hoy se iba a publicar ya en el diario oficial a ver si ya lo publicaron y se da a conocer porque había ahí la duda entonces ya tajante es un acuerdo presidencial adelante señor presidente en veracruz el exdiputado local del partido de la revolución democrática celestino ribera hernández quien fue acusado de pederastía en dos ocasiones en una incluso fue procesado por ser encontrado en flagrancia abusando de un menor de 12 años e intentar sobornar a policías municipales para no ser detenido afirma que debido a una invitación de morena se inscribió al proceso interno del partido para buscar la diputación federal por el distrito uno con cabecera en pánuco si bien sabemos que morena hace convocatorias abiertas y el que se haya registrado no significa que sea candidato ¿qué recomendación haría a morena para no considerar como candidatos a políticos que arrastren un historial como el de Celestino Rivera que además es un delito grave y ya tiene antecedentes de pederastía ¿no? No se puede primero porque no tienen que tener los candidatos antecedentes penales y morena tengo entendido nosotros lo hicimos cuando se inscriben solicita a todas las procuradurías bueno ahora a fiscalías informe de las personas entonces si tiene antecedentes penales seguramente hay denuncias y demás no es posible sin embargo no somos aquí tribunal o sea no podemos hacer ningún juicio sumario además son temas que tienen que ver con la temporada porque hay este mucha competencia hay otros que quieren y se aprovecha para hacer quedar mal ¿no? a aspirantes entonces todo esas opiniones aquí no son tajantes no son determinantes si no se tienen pruebas o sea es la autoridad competente la que puede decir sobre estos asuntos pero bueno ya lo expresaste porque también somos libres ¿no? aquí quedamos de que no hay censura por último señor presidente en virtud de la saturación que existe desde hace varios años en el canal de panamá y la necesidad de transportar mercancía de manera más eficiente del pacífico al atlántico queremos saber si nos puede dar una fecha para el inicio del traslado de mercancías a través del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec también si hay fecha para el traslado de pasajeros en ese tren y los precios aproximados de los boletos ya se tienen señor bueno lo vamos a inaugurar el tren ya para pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos el 22 de diciembre el precio va a estar por abajo de lo que cuesta el transporte en autobús no sé exactamente pero un principio un criterio es que el tren va a costar menos que lo que cuesta el boleto en autobús ayer tuvimos una reunión ya está por fallarse lo de la entrega de la administración de los dos puertos Salina Cruz y Coatzacoalcos y el servicio de carga también ya va a empezar así es la última vez que tomé el tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz hicimos seis horas seis horas diez seis horas quince imagínense de un océano a otro en seis horas o sea del Atlántico al Pacífico en seis horas y todavía se está mejorando la vía va a ser algo importantísimo ese proyecto ya se está por fallar a las empresas que se les va a dar la concesión marina va a seguir administrando pero van a haber dos empresas para todo lo relacionado con el manejo de la carga en los puertos y también se licitaron cinco de los diez polos de desarrollo y hubieron bastantes participantes y antes de que termine el año ya se entregan los cinco polos de desarrollo o sea ninguno se va a declarar de cierto de los cinco que se licitaron y antes de que termine el año también se lanza la convocatoria para los otros cinco son diez polos de desarrollo esa es la información que puedo darte bueno nos vemos entonces mañana mañana vamos a estar en en Tijuana ahí hay un cambio de horario creo que son dos horas sí nosotros vamos a estar allá a la misma hora de aquí a las siete y acá creo que va a transmitirse a las nueve sí y el y hacemos una gira por todo el estado y luego el lunes es Sonora Sonora vamos a estar en Obregón va a ser la rueda la rueda de prensa Obregón y en Culiacán el martes regresamos el martes en la tarde y el miércoles estamos temprano aquí con ustedes y salimos ese miércoles voy a Acapulco de nuevo y de ahí a San Francisco y vamos a estar este jueves y viernes en San Francisco o sea no va a haber mañanera no pero va a haber información jueves y viernes y ya llegamos hasta la península porque vamos a hacer un recorrido por Quintana Roo y Yucatán vamos a inaugurar la plancha de Mérida el 19 que es domingo y el lunes están invitados para el desfile militar tenemos que hacer el desfile tenemos que conmemorar la revolución nada de omitir de olvidar esa gesta histórica antes los conservadores querían que sólo fuesen puentes luego eran este desfiles deportivos o sea y ya en algunos casos ni siquiera había ni en la independencia ni en la revolución se olvidaba se olvidaba nosotros no podemos olvidar la revolución mexicana es algo excepcional es extraordinario costó mucho 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 esfuerzo sacrificio la pérdida de vidas humanas pero gracias a eso se avanzó bastante en el terreno social muchísimas cosas el derecho de los campesinos a la tierra aunque a algunos no les gusta jornadas laborales de ocho horas salario mínimo la educación pública el rescate del petróleo que quedó establecido en el artículo 27 de que el petróleo es propiedad de la nación eso no estaba muchas cosas importantísimas entonces sí tenemos que conmemorar un aniversario más de la revolución no no porque sí es lunes pero la ceremonia es importante vamos a procurar que haya pues un buen desfile de una vez les adelanto no se mueve ningún elemento que esté en Acapulco al contrario van a llegar más y el desfile lo que va a haber más son jinetes acuérdense que la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril y por eso va a salir el decreto para recuperar los trenes de pasajeros va a salir el día 20 20 de noviembre bueno nos vemos empezaron a manejar de que no había ido no tengo fijación por nadie pero si hubo un ya no lo voy a mencionar un conductor famoso que estaba dale y dale y dale ya lo último que sacó ahí va volando en un avión no helicóptero no en un avión de la fuerza aérea moderno costosísimo lujosísimo ya salió me ayudó ¿cómo se llama? Ricardo Salinas diciendo no yo tengo uno mejor que ese está mejor el mío pero mucha desinformación he estado cuatro veces en Acapulco y he hablado con la gente y he estado en el medio rural y he estado en donde están las afectaciones fui de los primeros en llegar aún cuando me atasqué pero ¿qué estaban haciendo mis adversarios? frotándose las manos por aquí lo vamos a agarrar ¿cuál es su opinión? Bien muy bien lo de Omar ¿por qué lo propuse? tengo con Omar este un compromiso miren si me dicen después de la pandemia ¿cuál es el momento más difícil que he enfrentado? Tragualipa Hidalgo cuando por el Huachicol una tragedia terrible que me dolió muchísimo estaba yo en una gira me acuerdo en Aguascaliente llegué en la noche a Traguarilpan y era dolorosísimo por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente y llegué y ya estaba ahí Omar y no se despegó no se despegó no se despegó no voy a caer en provocaciones no, 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 no estoy hablando estoy explicando por qué por eso por eso porque porque a mí me impacta mucho eso por la cuestión humana independientemente de cualquier cosa eso nunca voy a dejar de agradecer cada quien tiene su manera pues de sentir quién sirve quién no sirve respeto eso pero para mí esos momentos de humanismo son fundamentales aquí recuerdo lo que decía el gran escritor argentino José Luis Jorge Luis Borges Jorge Luis Borges decía este maestro le preguntaron una ocasión ¿qué se llevaría a su tumba? usted que ha escrito bellos poemas cuentos gran escritor lo mejor se le atribuye que contestó me gustaría llevarme los pequeños momentos en que viví con arrojo la vida muchas veces son esos pequeños momentos hay un libro que se llama Momentos Estelares en la historia que es de un escritor judío ¿cómo se llama? sí el libro ¿cómo es? Momentos Estelares Momentos Estelares de la Humanidad para mí eso es importante respeto los puntos de vista de todos se me preguntan ¿por qué? desde eso desde ese momento yo dije este este servidor público esta persona tiene una actitud humana y le reconocí eso y ahora y ahora que luego también de reconocir de que pues le pedía a todos que hiciéramos el esfuerzo de que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido a ningún candidato y él cumplió otros no ah sí claro el que tiene un acto de congruencia de dignidad merece ser reconocido uno acto ahora la perfección nada más es de el creador nosotros somos seres humanos y no es de buenos y malos esto no ¿por qué no? si son servidores públicos ya fueron gobernadores van a representar a México ¿cuál es el problema? hasta ahora ninguno del servicio exterior ha traicionado a México o ha hablado mal de México y ahí embajadores cónsules que han hecho trabajos excepcionales no sólo han estado en contra digo nunca han estado en contra de México nunca han estado en contra del gobierno de México no sólo eso sino que hay quienes han hecho una labor excepcional la embajadora de Bolivia que le tocó el rescate de Evo Morales muchos cónsules en Estados Unidos defendiendo a migrantes el embajador de Perú que ojalá no tenga yo que tomarme la foto no lo deseo se lo digo así con todo mi cariño yo con mi buena fe no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú o sea no yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto este pero no se rompieron las relaciones sin embargo el trato que le dieron a nuestro embajador pues fue grosero humillante pero políticos por encima de carreras consulares sí es que la política es un noble oficio yo le diría que para ser un buen diplomático se necesita primero ser un buen político ¿de los que ha mandado a corruptos la de Sonora? impunidad pues es eso tu punto de vista que lo respeto mucho pero no lo comparto pero digo ya deja que te toque ya vamos a hablar